Este como que le están sacando algo, le hago todo el patio Le voy a quebrar esto No le voy a quebrar esto No le voy a quebrar esto La casa me decepcionó otra vez Un rodillo me mandaba a plantar y ella dejó mío ¿Cómo le decías la que ni vos? No le voy a quebrar aquí el... Dale Es una manera de estar más allá en la esquina para que planten más allá ¿Cómo le decías esto? Vamos Claudia, vamos Este es loco Y este gracias me decepcionó Ya de mañana mismo saco las cosas Así me decías No te ha ido a vivir allá Te voy a sacar los trapos viejos ¿Y por qué crees que ella quiere ir a vivir? Porque ella tiene miedo como lo saqué Pero este me decepciona Este me decepciona Ni siquiera la mano No puedo, no puedo guapa Tan gordita que se estaba poniendo Que el día volvió a las carnes 4 libras de rebaja y un solo así en esos días Padre bendito Cállese, yo fui al baño y me dio diarrea Y me asusté porque estaba en el fútbol lado yo Esperando los resultados Y me asusté porque estaba en el fútbol lado yo Y lo peor es que echando por ahí por la nariz También va a tirar sangre también Por los dos lados ¿Usted debería tomar su aire o Chepe? No, aquí por la nariz Tiene que tomarse Eso estábamos hablando Y con diarrea abajo Por ratito la ponía aquí por ratito la abajo Y si espero tener diarrea porque donde es la diarrea y el vómito rápido lo hacen adelgazarse a uno así Mi mejor ponga seguina Porque usted está, me encanta como está No, mamma dios ¿Y que anda enfermita también? Ay, yo estoy con el miro carino Y yo era la única Y yo era la única Que el viernes estaba intacta Si el viernes anda bien Ponga seguina Ella andaba, ella Era la única Que había quedado A parar Está invicto Está invicto No, pero ahorita gracias a Dios lo que andan invicto es Samuel Ah, Samuel no Pei Ya, Samuel ya está cayendo ya La... La Isa La Claudia también Pancho La Brenda La Brenda Y los tres de la ECA están cayendo No, 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 gracias Si, esto ya le dio ya Estos fueron los primeros que cajeron Si, a ellos ya le dio ya ¿Te acuerdas que hasta suero le fueron a poner? Ajá Y yo me acuerdo que le fueron a poner suero por No, a Wilber como estuvo Wilber fue el que cayó primero Ah, pero Wilber cayó cuando en el tiempo de Irving ¿Se acuerdas? Por ella se dormí muerto El que cayó en el dengue El que cayó en el dengue Ajá No fui yo el que traje la pesta Lo vistejo para dejarla La mala suerte trajiste todo Si, porque... No le mire el maje Pues no, el trupe vamos a caer de eso No le mire el maje Este, mira a maje le digo lo mejor Este... Porque... O sea, lo di papi Mejor a guardarlo le digo yo Porque no se sabe Mira que aquí todos estamos jodidos O puede servirle O para alguno de nosotros O de los hermanos le digo yo O puede servir para... No se sabe si mi mami va a caer le digo yo O puede servir para mi mami Mejor vos tenerlo ahí le digo yo Ya lo que... Ya mandaron pues ya dejaron le digo yo Y me dice... Y yo a comprar el vuelo iba yo y a maje me dice porque quería ir a ver a Don Miguelito Pero huevos mejor no voy Si porque podría agarrar a la princesa Si porque podría agarrar a la princesa Si porque podría agarrar a la princesa ¡Empresa! Ahorita si cualquiera puede agarrar el contagio Y como eso se pasa Ya va a cumplir años Ajá A cuatro días está de cumplir años Esto mismo A cuatro días está de cumplir años la princesa eh Vamos pues ¡Ay mija pomponta! No quiero que caiga 14 de julio Y ella cocha la cabeza de la hija Y ella le empieza a cuantía ¡Señorito Gael! ¡Señorito Gael! Aquí le manda el patrón Dice que lo quiere mucho y que quiere que cambie de teléfono señorito Gael ¿Quiere el teléfono o no lo quiere señorito Gael? ¿Ah? Maybelline El niño se le está poniendo delgado ya va ¡No hombre! ¡Dicile que ha pasado si yo como! ¡Dicile mi rabia! A pesar de mi es enfermedad pero no ando triste ¡Es de julio! ¡Es de julio! ¡Es de julio! Le estoy diciendo yo le dije de julio ¡Entonces no es de fake pues! ¡Ay Erika! Me dan Erika que la niña es del 14 de julio Y la mendecía de julio Y yo ahora no le quise decir nada ¡Ay no! ¡Y el que mundo ando yo! ¡Julio! 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 ¡Es de julio! ¡Es de julio! ¡Es de julio! ¡Julio! 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 ¡Es de julio! ¡Julio! 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 Pero como todos están enfermitos voy a dejar que se recupere La verdad que si estamos bien Pero no importa a mi niña, ahorita ya estamos buen vuelto, al redín todos Ya regresamos ya Casi, solo una hace falta, la mile La mile hace falta Pero ya la mile de ahí anda bien, solo por los niños Por los bichitos Ahora vamos a hacer a ver quién corta mango más rápido A ver quién nos corta más A ver quién se los come más rápido A ver quién se los come más rápido Vamos a hacer Vamos a empezar con la chucha Porque la chucha es la mera mera La chucha es la mera mera La más, más, más La más inteligente podría decir La estrella del canal Para todo Me encanta que diga eso Sí, sí, para todo No me vamos a buscar en nada Entonces Eso mi niña Ahí está, algo preciosa La chiquitita La chiquitita del canal ¿Qué quedará chucha? La chiquitita del canal Chucha, ¿qué quedará? La chiquitita, no la mira ¿Algo quiere? No la mira Algo quiere Algo se trae Algo se trae Algo se trae Algo se trae ¿Cómo que algo se trae? Se trae Se trae los ojos Otra vez, díganle Ya no, ya Esa es la calentura Esa es la calentura Esa es la calentura Esa es la calentura La caro está seco Ya no, quiero ya Si nosotros A esta lilla le decimos Jajaja ¿Qué pasa? Presiona Ah Señora Aquí la niña Muchacha Esta Ella te va a enseñar un juego Pero vos nos vas a servir Ajá Por hoy Por hoy nos vas a servir Ya a ver Pues si está Vale, vamos a hacer un juego La caro Va a escribir Lo que ella quiera Aquí en esa casada Una frase Lo que ella quiera Lo que ella quiera Entonces nosotros vamos a pasar Ella puede escribir Por ejemplo aquí Escriba, me gusta como escribe Mapa Mapa Oh, ok Mapa Ajá Ella puede escribir mapa Va Ok Ella va a decir mejor una letra Nada más Vaya, ella va a abrir las tapas Jajajaja No puedo poner una palabra en la casa Ajá O sea, entonces tenemos que Que no sea algo tan correcto O sea, que tenemos que sacar una oración De esa palabra No, no Por ejemplo Ella va a escribir mapa, ¿verdad? Ajá Va a escribir mapa Y también va a escribir libros Por ejemplo ¿Pero a lo lejos o a la par? No, a la par Ok, va a consistir en eso Póndelo bien, Wendy Porque yo no Yo no entender Escribalo bien En orden para entenderlo Esfermo, chefe Seguro, que chico Quita la letra A ver, hace para allá A ver, hace para allá A ver, hace para allá todos ¿Y por qué? Todos A mi madre Ok Yo voy a escribir Y después Y va a pasar la Cindy Y me va a... No me va a venir A ver Y va a adivinar A ver si... Va a tratar la manera de adivinar Que es lo que yo he escrito Pero... O sea, yo lo he visto Porque no es una palabra muy cortita Sino que por ejemplo La iglesia es de color azul Ajá Para que sí Y nosotros... Ajá, no Y para que sea más largo Y salgan videos más...